a continuación aquí tenemos un closet de pvc con pared adicional lateral esta pared adicional se coloca cuando cuando la casa no le hace falta una pared si en este caso pues tienen 22 22 puertas de pvc o sea con espejo medio espejo tiene con una cajonera con tubo cajonera son 4 cajones riel inferior al piso riel de inferior de aluminio tuvo colgador y un fijo en la parte en la parte superior esto es y ya tiene el maletero esté integrado si en este caso pues aquí que abrimos lo que es él lo que es la cajonera viene con dos paredes laterales y una y una medio entrepan y un entrepan y este es un cajón el cajón pues viene con con sus cuatro paredes y el piso del del cajón pues viene con las con un material de 22 centímetros de espesor o sea sumamente fuerte el producto también el producto cuenta con una guía lateral aquí es donde donde cierra la puerta así como podemos ver que cierra la puerta y esto evita que que pues está esta guía lateral no se vea ya no se vea el el no haya no haya filtraciones de luz entonces qué bueno